de implementación en la cual básicamente cogemos dos insumos y lo que hacemos es plasmarlos mediante una herramienta nosotros hemos utilizado y hemos recomendado la herramienta Excel Learning por su facilidad de uso, por ser poco intuitiva y que nos permite básicamente generar un objeto de aprendizaje no muy glamoroso, pero sí muy formal y muy decente para cumplir con lo que estamos queriendo realizar y claro, como resultado tenemos el objeto de aprendizaje al cual nosotros vamos a ponerles que contenga metadatos con el objetivo de que pueda ser buscado y referenciado dentro del repositorio en el futuro y claro, el tema de la calidad, justo lo que hablaba ¿Quién me dice que lo que yo genero está bien o está mal? Muy bien, entonces tenemos dos perspectivas dentro de esa generación del objeto de aprendizaje y tenemos por un lado a los docentes y por el otro lado a los estudiantes en el caso del docente lo que se recomienda es aplicar una rúbrica en este caso que se llama CODA que básicamente va a medir desde el punto educativo y tecnológico cuál es su impacto de la metodología que se ha realizado y en este caso del objeto de aprendizaje que se ha realizado y aquí en este caso se recomienda que no sea de pronto el mismo docente que haga la evaluación, sino de pronto un par académico que puede o no puede conocer sobre la temática que se esté tratando incluso para tener una retroalimentación un poco más imparcial en cuanto a los diferentes perspectivas educativa y tecnológica y por el otro lado, por el caso del estudiante el cual hará su evaluación utilizando una rúbrica llamada CUSEOA que básicamente lo que mide es la reacción del estudiante frente a la participación del objeto de aprendizaje como tal entonces, claro, igual esta rúbrica lo que permite es sacar su levantamiento desde la parte educativa y tecnológica entonces, claro, si alguien decía pero el tema de calidad es algo subjetivo pues aquí se sienta de una manera mucho más especial tanto para desde el punto de vista del docente como para el consumidor que sería el estudiante y la siguiente fase es la publicación una vez que yo ya tengo mi objeto de aprendizaje se recomienda empaquetarlo utilizando un estándar internacional para que pueda ser desplegado sobre alguna vea en un entorno virtual de enseñanza para que al final, sí, se pueda publicar y en este caso sea consumido por los estudiantes finalmente tenemos el estudio de caso en el cual nosotros aplicamos esta metodología hicimos una capacitación a dos grupos teníamos un grupo de docentes que cumplían en este caso en el grupo 1 con ser docentes de nivel medio y superior y estos docentes tenían la característica de ser más educativos que tecnológicos por el otro lado, hicimos la prueba con un grupo 2 que eran docentes de la facultad de ingeniería en los cuales se destacaba el tema de la competencia tecnológica sobre la competencia educativa y como resultado, sí, se obtuvo esto como es una propuesta metodológica estamos en la retroalimentación de estos resultados y claro, en los dos casos en el caso del grupo 1 donde eran más educativos que tecnológicos se obtuvo que el 66,7% consideran esta propuesta como muy recomendable para la realización de material educativo digital y por el otro lado, tenemos que en el grupo 2 el 57% consideran que es muy recomendable en este caso, el grupo 2 eran los más tecnológicos que los más educativos entonces, bueno, esto de una u otra manera generó un impacto positivo sobre la propuesta y claro, nos falta todavía hacer muchas cosas es parte del trabajo en el que estamos y que lo estamos realizando tenemos el tema de las conclusiones para finalizar nosotros tenemos claro el punto de partida de que un docente tiene que enfrentarse con estas circunstancias lo consideramos como un reto realmente el tema de involucrar la tecnología y la educación para generar los requisitos necesarios en este caso para los nativos digitales que son nuestros estudiantes es un reto y hay que considerarlo como tal es un gran espacio de trabajo en el cual se puede involucrarse y claro, eso es bajo dentro de nuestro paradigma de lo que son los objetos de aprendizaje y claro, el objeto de aprendizaje como tal desde el punto de vista tecnológico sería percibido como un artefacto de software pero desde el punto de vista educativo obviamente va a ser un medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso es lo que se quiere hacer con esta propuesta metodológica finalmente recordarles la propuesta de Cregua es diseño de creación de objetos de aprendizaje en sus cinco fases y el caso de estudio que básicamente nos ha permitido probar la viabilidad y la usabilidad hasta este momento generando una retroalimentación claro, alguien me dirá aquí únicamente nos expone los resultados desde el punto de vista de los productores o de los docentes en efecto estamos trabajando pero ahora el trabajo futuro es hacer que esos resultados que se han generado hasta este momento desde el punto de vista de los docentes ahora sean consumidos por los estudiantes y sean aplicadas las rúbricas que comentamos en este caso el trabajo futuro está vinculado a eso a evaluar los resultados que se puedan dar de directamente el consumo de los objetos de aprendizaje que salgan de esta metodología de esta propuesta metodológica y obviamente poder difundir en este caso la propuesta metodológica en docentes que puedan contemplar estas competencias tanto tecnológica como educativa creo que estamos sobre el tiempo esta ha sido mi presentación les agradezco mucho por su atención no sé si tienen alguna duda o una inquietud en la que yo les pueda ayudar o aclarar o indicar algo particular por favor o un gran desafío un gran desafío que no se pueda dar o aclarar o aclarar o aclarar y que no se pueda dar en la que yo les pueda dar